Sí, vámonos entonces en vivo a República Dominicana, que acaba de concluir el primer día de diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Qué ocurrió? Vamos a saberlo. En primer lugar, en esta que ya es nuestra quinta visita a esta hermosa patria hermana de República Dominicana. Hemos venido en cinco oportunidades desde mediados del año 2016. En estos esfuerzos denodados que ha tenido nuestro presidente Nicolás Paduro para promover un diálogo de paz en Venezuela. Un diálogo para la convivencia pacífica. Un diálogo para que los asuntos políticos se liman por vías políticas y no por vías violentas, como lamentablemente hemos tenido que sufrir las venezolanas y los venezolanos en los meses de marzo a julio del año 2017. Una buena noticia para el mundo entero es que la patria venezolana se encuentra en completa paz en estos momentos. En esa paz han transcurrido los eventos electorales que nos permitió escoger gobernadores de Estado el pasado domingo 15 de octubre y nos permitirá escoger alcaldes de 335 municipios el próximo día domingo 10 de diciembre. En esta visita, además de agradecer al presidente Danilo Medina y agradecerle la hospitalidad siempre al pueblo de República Dominicana, saludamos la presencia de los cancilleres acompañantes que estarán con nosotros en este proceso de diálogo con la MUT, que es una fracción de la oposición venezolana que acude al diálogo el día de hoy. Saludamos y agradecemos a los cancilleres de Bolivia, de Nicaragua, de San Vincen y las Granadinas, a los cancilleres de México, de Chile, también de Paraguay, que debió excusarse para el día de hoy por razones internas de un proceso electoral en su país, pero que está también pendiente de acompañar este proceso de diálogo. Vinimos con una agenda ya establecida, una agenda ya acordada. Nosotros traemos un punto fundamental, que es la protección del pueblo de Venezuela, la protección económica del pueblo de Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho y ha procedido a la protección de todo el pueblo a través de la adquisición, del mantenimiento de las misiones sociales en educación, en salud, en vivienda. Dudo que haya un país del mundo entero que esté construyendo tantas viviendas como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Esos esfuerzos están siendo atacados, están siendo salvajemente agredidos por sanciones y bloqueos financieros y económicos que no son otra cosa que groseras intenciones de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. Creen que por la vía de impedir el pago de los medicamentos, el pago de los alimentos, el normal uso que Venezuela puede hacer como país soberano de sus recursos financieros, de algún modo van a generar una situación política interna que vuelva a sembrar angustia, que vuelva a sembrar desestabilización. Nada más alejado de la realidad que eso. Y venimos con mucha fuerza a exigir que de esta mesa de diálogo y negociación, así lo han llamado los sectores de la oposición que participan aquí, como el Partido Primera Justicia o el Partido Voluntad Popular o el Partido Acción Democrática o el Partido Un Nuevo Tiempo, que han planteado un proceso de negociación, en este proceso de negociación, escucharemos lo que la oposición tenga que decir, pero nosotros venimos a exigir el cese inmediato de las agresiones económicas contra Venezuela. Sabemos que uno de los planteamientos de los puntos de agenda tiene que ver con las garantías electorales y las garantías políticas. Venezuela está en condiciones y en capacidad de proporcionar y otorgar todas las garantías políticas derivadas del sistema electoral más transparente, eficaz y rápido del mundo entero, que es el sistema electoral venezolano. No lo decimos nosotros. Certificado por la Unión Europea, certificado por el Centro Carter y especialmente por la persona del presidente Jimmy Carter, que fue observador de elecciones en Venezuela. Estamos en condiciones de garantizar todos los procesos electorales políticos, como lo hemos hecho en el año 2015, 2017 y haremos en el año 2018 para la elección presidencial. Pero exigimos que las garantías económicas también se cumplan, que las garantías económicas impliquen la no injerencia de los asuntos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, del Departamento de Estado y de instituciones financieras que hoy, al día de hoy, tienen secuestrados fondos que soberanamente le pertenecen al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo de Venezuela y que el gobierno utiliza para la adquisición de medicamentos, para la adquisición de alimentos, para la importación de los insumos básicos que necesita la industria privada y la industria... Eso venimos hoy. Esperamos que de estos dos días salgan fructíferas conclusiones que podamos anunciar al mundo del tema. Gracias. Gracias.